...amor, esa fiesta del alma, de empezar a volar desde tus mismas alas. La reña en los dos, los encendidos nunca. Esta chispa casual siempre ha quedado trunca. Ven a mi corazón, que el vento abra tu blusa, y esta fiesta de amor no quedará inconclusa. Ven a mi corazón, con los cinco sentidos, y juntemos los dos todo el tiempo perdido. Ni de las ni incluye la, ni la, 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 la. ¡Esta no me gusta mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! Verá mi corazón que el viento abra tu blusa Esta fiesta de amor no quedará inconclusa Verá mi corazón con los cinco sentidos Y juntemos los dos todo el tiempo perdido No, 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 no ¡Gracias!